JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Dashing through the snow Hola como están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen y para los que me conocen que creen sigue siendo Elizabeth En esta ocasión vengo a hacer este hermoso adorno que de igual manera nos sirve para complementar algún adorno que tengamos en casa Por ejemplo yo aquí como ven este florero ya lo terminé Que en realidad este no era mi objetivo, no era dejarlo así pero ya me gustó como se ve Y pues así lo pienso dejar ya, no sé si lo voy a dejar aquí para la cocina, para la barra o para la sala, no sé Pero ya me gustó como está, anteriormente había pensado que los iba a utilizar así separados Para decoración, para el baño, pero ya me gustó como se ve así todo completo Así ya me gustó como quedó, así que así lo dejaré Y pues bueno, también les recuerdo que cada uno de los adornos que ustedes ven en este florero Ya los hicimos en el canal En la cajita de descripción dejaré el link de cada uno de ellos Son súper fáciles de hacerse, la verdad, muy económicos Y yo sé que les van a gustar porque así nos ahorramos un dinerito Porque como les decía, cada adorno de estos individualmente salen como 18, 19, 20 pesos Y pues yo los hice por como 5 pesos máximo lo que gasté en cada uno de ellos Supongamos las esferas, gasté como unos que 10 pesos Pero hice, no 3, hice bastantes las suficientes para adornar mi casa Y todavía me sobró material para seguir haciendo algunas otras decoraciones Que con ese mismo material pues obviamente como ven hice este otro adorno Como ven estas dos manualidades están muy fáciles de hacerse Como pueden ver, este lo hicimos reciclando esos palitos de las flores de nochebuena Que utilizamos en el centro de mesa Y este otro lo hicimos con alambre Y lo borré con papel china rojo Súper fácil de hacerse En la cajita de descripción recuerden que les dejaré el link de los videos Que hemos hecho para estas épocas navideñas Y pues bueno, sin más bla 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 Los dejo para que vean el video paso a paso Pero no antes Quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal Por dejarme tus comentarios y por darle like Pero sobre todo, muchas gracias por darle like a este video Comenzamos Vamos a comenzar recortando el papel china en tiras más o menos como de 2 centímetros Para después trenzar o torcer los 5 alambres de esta manera Si no puedes hacerlo tú, pídele la ayuda a tu marido o hermano o papá Yo en mi caso, obvio me ayudó mi esposo Para después poner pegamento en la punta Y envolver el alambre así Y así haremos todo el alambre Ya que forramos todo el alambre Ahora vamos a poner pegamento en el alambre Con la ayuda de una brocha Y después rociamos o bañamos de brillantina así Y así haremos todo el alambre Ponemos pegamento y después brillantina Una vez ya he hecho esto Ahora vamos a ondular los alambres Yo lo haré con una brocha De esta manera De igual manera lo puedes hacer con una lapicera Con lo que tú gustes Ya que ondulamos todos los alambres Los vamos a acomodar como nosotros quedamos Y como ven aquí en el tronquito No había puesto brillantina Así que le pondré pegamento y brillantina Para que se vea más completo el adorno Este es opcional Si tú lo quieres dejar así sin brillantina Está bien Ya que cubrimos de brillantina Y ondulamos el alambre Solo le pondremos el suficiente barniz Para sellar la brillantina Y no se le esté cayendo la brillantina Y lo dejamos secar por una hora Para este segundo Estaré utilizando los tallos O alambre de las flores artificiales Y de la misma manera Vamos a poner pegamento primero Y después brillantina De esta manera Ya que le pusimos brillantina Ahora vamos a rociarle barniz Y lo dejaremos secar por una hora Ya que esté seco Ahora igual vamos a ondular el alambre Con la ayuda de la brocha Y listo Acomodamos los alambres Si se le cayó O en alguna parte del alambre Queda sin brillantina Solo le ponemos más pegamento Y brillantina así Y le volvemos a rociar de barniz Y listo Este es mi resultado Si te gusta este video No olvides que me ayudas bastante Si me regalas un like Si compartes con tus amigos Para que esta familia siga creciendo No te olvides de suscribirte Aquí abajito En el botoncito Donde dice suscribirse Activa la campanita Para que cuando yo suba un video Youtube te notifique Y seas el primero en mirarlo Nos vemos en un siguiente video Bye Bye Bye